Esta isla un día te atrapa y otro te da una patada en el culo y yo estoy ahí. Tío, ¿dónde crees que estoy yo? Joan, Joan, ¿qué te has pasado? ¿Qué hay ahí de mar? Da igual, venga, déjame 30 euros que hay un puto burro. Qué sorpresa. Sí, he salido a un trabajo en Francia. ¿Cómo me puedes pedir unas cosas, hija? No puedo. ¿Papá, te he pedido algo? ¿Alguna vez en tu vida te he pedido algo? ¿Hablas en serio? Claro. ¿Qué quieres? Y nos raspamos un arroz con matanza. Arroz con matanza, que sé que te gustas, tío. Yo me tengo que ir a tocar. ¿Y tú qué vas a hacer? No sé. Empezaremos a ensayar dentro de dos semanas en mi local de Ibiza. Estamos robando una banda. De atracadores. Casi, casi. ¿Tú ves que era el más importante un paradis? No. ¿Als Àngels? ¿Als Amig? ¿La marihuana? Ese no es muy bueno para yo, tío. ¿Y qué es lo mío? Es una gira y hay que ir de un lado a otro. Pero vendré a ver. Mentira. ¿El niño? ¿Qué niño? Tenías una hija muy bonita. Pero si acaban de marchar a la península, ya hay su madre. La niña querrá estar con su padre. Así es que volverán. La 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 la